Te daría mi vida Te daría mi vida sin vacilar Te abriría mi puerta de par en par Te daría mi vida si supiera que es de verdad Sé que es difícil dar el corazón Pues hace falta un gran valor Oh, 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 oh Yo no soy, no soy mujer de una historia Oh, 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 por favor No que no, no me confundas con otra Te daría mi vida Mi guerra y paz Te daría mi vida Amor al mar Te daría mi vida Te daría sin condición Te daría mi vida Quisiera o no Te daría mi vida Por ese amor Que soñamos despiertos Quizá tengas que madurar No hay que hacer planes con el corazón Hay que ser cómplices los dos Oh, 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 oh Por favor, no me compliques la historia Oh, 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 oh Soy quien soy Como soy Ya no lo puedo cambiar Te daría mi vida Después de amar Te daría mi vida Sin vacilar Te daría mi vida Te daría todo mi ser Te daría mi vida Mi guerra y paz Te daría mi vida Amor al mar Te daría mi vida Te daría sin condición No es imposible Le daría el corazón Si tú me quieres como yo Oh, 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 oh Por favor, ahora nunca es hora Oh, 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 oh Si o no Ahora buscándote otra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No soy mujer de una historia Te daría, te daría, te daría, te daría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amor al mar Oh, 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 oh Gracias.